Bienvenidos a nuestro video especial sobre las 7 razas de cerdos productores de carne que debes conocer. En este emocionante viaje por el mundo de la cría porcina, exploraremos 7 razas únicas de cerdos, cada una con sus propias características especiales y contribuciones al mundo de la producción de carne. Desde el apreciado y distintivo Ereford, hasta el encantador Cunecune, descubriremos lo que hace que estas razas sean tan singulares y por qué son tan importantes en la industria porcina. Así que prepárense para conocer a estos cerdos extraordinarios y descubrir por qué son tan esenciales en la mesa y en nuestras granjas. Raza Ereford Los cerdos Ereford son apreciados por su carne de alta calidad y sabor. Son cerdos de crecimiento moderado y buena eficiencia alimentaria. Los cerdos Ereford se crían principalmente por su carne. Son conocidos por su eficiente conversión alimenticia, buenas tasas de crecimiento y producción de carne porcina de alta calidad. También son valorados por su adaptabilidad a diversos sistemas de gestión. La esperanza de vida promedio de los cerdos Ereford es de alrededor de 6 a 8 años. La cara blanca es una característica distintiva, también su pelaje rojo con una banda blanca que rodea la parte central del cuerpo y las patas. Estos cerdos suelen alcanzar un peso de mercado de 180 a 270 kilogramos. Suelen tener camadas de tamaño moderado, normalmente de 8 a 12 lechones por camada. Muy apreciados por la calidad de su carne y su apariencia distintiva. Son conocidos por su temperamento dócil, lo que los hace más fáciles de manejar. Tienen una tasa de conversión de alimento a carne favorable. Su vida útil promedio es de alrededor de 6 a 8 años. Raza Gloucestershire Oldspots Estos cerdos son conocidos por su excelente capacidad de pastoreo y su habilidad para convertir alimentos de bajo costo en carne de alta calidad. Son madres excepcionales y tienden a tener camadas grandes con buenos instintos maternos. Longevidad La vida útil promedio de los Gloucestershire Oldspots es de alrededor de 8 a 10 años. Es un cerdos con cuerpo blanco que presentan manchas negras distintivas en todo el cuerpo, lo que les da su nombre Oldspots que significa viejas manchas. Los cerdos Gloucestershire Oldspots suelen tener un peso de mercado de 200 a 300 kilogramos, pero pueden variar según la alimentación y el manejo. Tienen camadas de tamaño moderado a grande, generalmente con alrededor de 8 a 12 lechones por camada. Esta raza es valorada por su carne sabrosa y su capacidad para adaptarse a sistemas de crianza al aire libre, lo que la hace popular entre los criadores interesados en la producción sostenible de carne de cerdo. Raza Wells El cerdo galés, también conocido como Wells o Walsh Grange, es una raza de cerdo tradicional originaria de Gales, Reino Unido. Los cerdos galeses son conocidos por su resistencia y adaptabilidad a diferentes ambientes. Son buenos recolectores de alimentos y pueden prosperar en sistemas de pastoreo. Tienen una tasa de crecimiento moderada y normalmente se crían por su carne de alta calidad. La esperanza de vida media de los cerdos galeses es de entre 6 y 8 años. Pueden variar en color, pero suelen ser negros con marcas blancas. Aunque algunos individuos pueden ser predominantemente blancos o negros. Los cerdos galeses suelen alcanzar un peso de mercado de 180 a 250 kilogramos. Tienen camadas de tamaño moderado, normalmente con 6 a 10 lechones por camada. Los cerdos galeses son apreciados por la calidad de su carne, que a menudo se describe como sabrosa y bien veteada. Son una raza patrimonial y se han realizado esfuerzos para preservar y promover su diversidad genética. Raza Saddleback El cerdo Saddleback es una raza distinta y fácilmente reconocible, conocida por su distintiva coloración blanco y negro. Los lomos son muy apreciadas por la calidad de su carne. Son conocidos por sus excelentes capacidades de búsqueda de alimento, lo que los hace muy adecuados para sistemas al aire libre o basados en pastos. Tienen una buena tasa de crecimiento y una conversión alimenticia eficiente. La esperanza de vida promedio de los cerdos Saddleback es de alrededor de 6 a 8 años. La característica más distintiva de los cerdos Saddleback es su cuerpo negro con una banda blanca que rodea los hombros y se extiende hasta las patas delanteras, asemejándose a una silla de montar. La parte trasera de su cuerpo suele ser completamente negra. Los cerdos Saddleback suelen alcanzar un peso de mercado de 180 a 270 kilogramos. Tienen camadas de tamaño moderado, con alrededor de 8 a 12 lechones por camada. Son conocidos por su resistencia, adaptabilidad y fuertes instintos maternos, lo que los convierte en buenas opciones para la cría de cerdo sostenible y al aire libre. Se valoran por su capacidad para pastar y enraizar, lo que puede contribuir a la gestión de la tierra en determinados entornos agrícolas. Raza el Oxford Sandy and Black El Oxford Sandy and Black, a menudo abreviado como OSB, es una raza de cerdo tradicional y distintiva conocida por su coloración única y otras características. Los cerdos Oxford Sandy y Black se crían principalmente por su carne de alta calidad. Son excelentes recolectores de alimentos y se adaptan bien a sistemas basados en pastos o en libertad. Son conocidos por su temperamento dócil y sus fuertes instintos maternos. La esperanza de vida promedio de los cerdos Oxford Sandy and Black suele ser de 6 a 8 años. Estos cerdos tienen un color arenoso a marrón rojizo con manchas o parches negros. A menudo tienen la cabeza y las orejas negras. Estos cerdos suelen alcanzar un peso de mercado de 180 a 270 kilogramos. Suelen tener camadas de tamaño moderado, normalmente con 8 a 12 lechones por camada. Muy valorados por la calidad de su carne y se consideran una raza tradicional o patrimonial. Además, son conocidos por su capacidad para pastar y echar raíces, lo que puede resultar beneficioso para la gestión de la tierra en determinados entornos agrícolas. Raza Red Wattle El Red Wattle es de hecho una raza de cerdo distinta y única. Los cerdos Red Wattle son conocidos por su coloración marrón rojiza y la prominente barba, que es un colgajo colgante de piel a cada lado del cuello. Se crían principalmente por la calidad excepcional de su carne, que a menudo se describe como jugosa y sabrosa. Los cerdos Red Wattle son robustos recolectores de alimentos y se adaptan bien a diversos sistemas de manejo. La esperanza de vida promedio de los cerdos Red Wattle suele ser de entre 6 y 8 años. Por lo general, son de color rojo sólido, siendo las barbas en el cuello una característica definitoria. Pueden alcanzar un peso de mercado de 180 a 270 kilogramos. Generalmente tienen camadas de tamaño moderado, normalmente con 8 a 12 lechones por camada. Conocidos por su resistencia, adaptabilidad y apariencia única. Se consideran una raza tradicional y han ganado popularidad entre las operaciones agrícolas sostenibles y basadas en pastos debido a su excelente calidad de carne y capacidad de búsqueda de alimento. Raza Cunecune Los cerdos Cunecune son una raza pequeña y única de cerdo originaria de Nueva Zelanda. Se crían principalmente para obtener carne y son conocidos por su temperamento dócil y amigable. Son de tamaño pequeño en comparación con muchas otras razas de cerdos, lo que los hace populares entre los pequeños agricultores y como mascotas. Los cerdos Cunecune no suelen criarse por su prolificidad sino por su adaptabilidad a diferentes entornos. La esperanza de vida promedio de los cerdos Cunecune es de alrededor de 15 años o más, más que la de muchas otras razas de cerdos. Vienen en varios colores, incluyendo negro, marrón, crema, blanco y combinaciones de estos colores. A menudo tienen una constitución robusta con una apariencia única. Son relativamente pequeños y los pesos adultos suelen oscilar entre 60 y 200 kilogramos. Si bien pueden reproducirse y tener camadas, los cerdos Cunecune no suelen ser criados para camadas grandes como algunas razas de cerdos comerciales. Debido a su menor tamaño y facilidad de manejo, han ganado popularidad entre los agricultores aficionados y aquellos interesados en la agricultura sostenible. Y ahí lo tienen, amigos, nuestras 7 fascinantes razas de cerdos productores de carne que deben conocer. Cada una de ellas aporta su propio sabor, historia y valor a la industria porcina. Si disfrutaron de este viaje por el mundo porcino y quieren seguir explorando el apasionante mundo de la agricultura y la ganadería, no duden en suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido informativo y entretenido como este. No se pierdan nuestras futuras entregas sobre agricultura sostenible, cuidado de animales y mucho más. Suscríbanse, activen las notificaciones y sean parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por el mundo de los cerdos.